Hipomea, la llaman Hipomea violácea. Es una flor muy querida por algunos y por otros es vista como una plaga. Ella no es ninguna plaga, es una hermosa flor que alimenta a los polinizadores, a las abejas, a los colibrís. Ella se siente muy feliz cuando llegan los colibrís. Puedes encontrarla en este hermoso color. Las llaman también glorias de la mañana. Yo las llamo campanitas, campanitas moradas, pero también hay blancas. Esta es azul, por ejemplo. Es un floripondio, todas son campanitas, pero por su color y por el colibrí es una hipomea. Y este es uno de los colibrís que vivían afuera de mi casa cuando iba a pasar el camión fumigador contra dengue, justo a fumigar su nido. Y los detuve, ya van muchas veces que los detengo. Los detuve y fue por eso que los colibrí se salvaron, proliferaron y son felices aquí. Si quieres atraer a los colibrís, es mejor que siembres las flores adentro de tu casa y que pongas bebederos adentro de tu casa. Yo les quiero recomendar que siembren hipomea. Hipomea violácea, hipomea blanca. Es muy fácil. Miren, aquí están las semillas. Las semillas se recolectan al final del verano, en el otoño, cuando la planta se seca. La flor se seca y miren, ahí está uno de mis colibrís. La flor se seca y entonces queda como un botoncito seco y ahí pueden encontrar estas preciosas semillitas. Miren qué bonitas. Antes de nada, quiero recomendarles que si por su casa pasan fumigando con este veneno, que se dice que es para dengue, pues los detengan y les expliquen que no deben de fumigar porque matan en primer lugar a los polinizadores, a las abejas, a los colibrís. Los envenenan a todos. Esos venenos son venenos órganos fosforados que con el tiempo se acumulan en la grasa y que pueden causarnos diferentes problemas en primer lugar del sistema nervioso, desencadenando enfermedades como Parkinson, como epilepsia, incluso son coadyuvantes al cáncer. Hay que tener mucho cuidado. Mientras que a los zancudos, pues, nos hemos dado cuenta que solo nos han vuelto más resistentes. Así que ese no es el método. No me crean a mí. Si quieren, vayan e investiguen. Les recomiendo investigar mucho, por ejemplo, a la doctora Patricia Ostrowski, que es la jefa del Departamento de Genética en la UNAM, una de las más importantes investigadoras en genética en la UNAM y ella ha visto con el paso de muchos años de investigación cómo este tipo de insecticidas afectan también a generación, tras generación y afectan la genética de las personas, no solo de los animales. Así que mucho cuidado con esos insecticidas, órganos fosforados que nos rocean indiscriminadamente en las calles. Y si ustedes buscan el efecto enteógeno y psicoactivo de estas flores, seguramente porque se dice que contienen LSA, amida del ácido lisérgico, muy diferente al LSD. El LSD es un compuesto semisintético, dietilamida del ácido lisérgico, que ahora no vamos a profundizar en él, pero ese compuesto es muy estable y por lo tanto tiene un efecto muy duradero, mientras que el efecto de las semillas de esta hermosa florecita es un efecto que se supone es corto. Yo nunca he sentido este efecto de LSA y realmente tampoco tengo mucho interés en eso, sino más bien en sembrarlas, para que vengan los colibrís a comer a las flores de mi casa y para que alegren mi casa con su belleza cada mañana. Gracias. Gracias. Gracias.